El sector de bares y cantinas en el estado, al ser clasificado como una industria no esencial, ha resultado afectada en su operatividad. Hasta el momento se contabilizan 300 cierres permanentes de dichos establecimientos. Javier Quiroga, presidente de la red estatal de bares y cantinas de Guanajuato, advirtió que de darse un cambio en el semáforo de reactivación económica a color rojo, llegaría lamentablemente a los 600 negocios cerrados por la pandemia. Esto fue porque el 90% de los establecimientos que representamos son arrendadores y el costo del arrendamiento de sus instalaciones y los gastos fijos que se tenían fue imposible prácticamente mantenerlos. En lo que va de la contingencia sanitaria, esta industria reporta más de 3 mil empleos directos perdidos. Para este mes de noviembre, recientemente se nos volvió a modificar el aforo, se nos modificó los horarios con la finalidad de tener un poco más de restricciones y control. Sin embargo, pues esto sigue acumulándose en las pérdidas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía Municipal. Cabe señalar que la red estatal de bares y cantinas de Guanajuato está integrada por 1.500 afiliados. TV4 Noticias.